Hola mamá, hola hija, hola hermana, vas a tener que dormir ahorita, tío. Hola, hola, hay que derrotar a este cupido con nuestros amigos, pero, buena idea, chicos escuchenme, hay un, hay un cupido que nos quiere destruir a todos, por favor ayúdenme. No, muy rápido, hola amigos, yo soy Wallace, y todos bien conmigo, oh cuernitos, oh cuernitos. Hola amigos, yo soy cuernitos. ¿Qué vamos a utilizar para esta amenaza? Ah, una katana, ve. Ya, ya, ya Martí, ven. No importa lo que sea, dame todo lo que tienes, por favor. ¿Y tú crees que tengo todo lo que necesitas? Ayúdame, ven, ven. Ayúdame, ven. Ayúdame, ven. ¡Gracias! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¿Y qué está haciendo? ¡Ven conmigo! ¡Iguanda Mari! ¡Gracias! ¡Gracias!